¡Hola! Yo soy Melly y bienvenidos a un video más en Melly's Babe. Chicos, en esta ocasión voy a reaccionar al álbum de Ariana Grande porque ustedes me lo pidieron y porque la verdad sí me emociona saber cuáles son las otras canciones de Ariana, ya que me gustó muchísimo, thank you, next, seven rings y break up with your girlfriend, I'm bored, algo así creo. Me emocionan todas, la verdad es que todas, yo no sé Ariana, me sorprende mucho luego, entonces por eso yo siento que este va a ser un gran álbum, pero antes de comenzar quiero mandar un saludo a las personitas que me mandaron screenshot a mi Instagram de que están suscritos con las notificaciones activadas, un saludo a Hanpool River, a Tali-Spindola, un saludo a Aaron Cox, a Jafet-Cabello y un saludo a PerlaCastillo19. Recuerda, ya sabes qué hacer si quieres que te manden saludos en mi próximo videíto. Ahora sí amigos, recuerden también que tengo que cortar algunos pedazos por el copyright, yo sé que muchos se enojan, me dicen, no, es que hazle así, que no le cortes, pero si no me lo quitan el video me lo bloquean en todos los países amigos y yo no quiero eso porque yo quiero que ustedes vean mi reacción, entonces voy a tener que cortar ciertos pedacitos, ¿ok? Ok, empezamos con Imagine, ya había escuchado un pedazo de esa canción, la verdad es que se me hace así como que muy tranquila, pero me gusta, no sé. Oh, esa parte es como de... Ya quiero escuchar las demás, amigos, vamos ya a adelantarle porque esa ya la había escuchado, ya. Ahora sigue Niddy. Oh my God, no sé qué significa. Jesus. Me gusta que empiezan con ese tipo de tonos, no lo sé. Siento... ok. Como que siento que está también igual así como en un ritmo lentito, pero chido. Jesus Christ, Ariana, me encanta su voz, yo no sé amigos, me encanta su voz. Siento que dura muy poquito esta canción, amigos. Wow. Ok. Ya esto me está sonando como más tranquilo. ¿Dónde están mis canciones? Es como para perrear así como Seven Rings, sentirme bien acá. Arianna, necesito de esas canciones. Ok, ya acabó y este es Break Up With Your Girlfriend. Me encantó el video. Jesus Christ. Aquí bailando. Es lo que me provoca la canción, amigos. Break Up With Your Girlfriend. Ahora sí vamos con NASA, amigos. Esta canción me llama mucho la atención. Y a ver qué tal está, la verdad. A ver qué tal está. O sea, como que sí, este álbum tiene el mismo beat, algo como R&B, no sé. Ariana, necesito esas notas altas, necesito que explotes más tu voz, mija. Ok, sí, definitivamente este álbum sí tiene en común todos estos beats, esos ritmos. Wow, con Ariana. Me gusta, me gusta, pero la verdad yo me la imaginaba más movidona, la verdad. Me gusta, me gusta su voz, en serio. Ok, y ahora sigue Bloodline. Y es explicit. Ok, ya estoy sintiendo aquí el ritmito. Yo todo lo siento el ritmo, amigos. No sé por qué, pero lo siento. De eso hablaba, chicos. De eso hablaba. El ritmo me recuerda como tipo side to side, no sé, no sé. Eso me dan ganas de bailar, amigos, definitivamente. No, ustedes. Voy a estar bailando así todo el rato. Esa me ha gustado muchísimo. Ariana, te la rifas. Yo quisiera video de esta canción. Yo creo que podría funcionar bien. Yo creo, yo siento, yo presiento. Ni Nel Condor se la está rifando, amigos. Ah, no es cierto. Ahora sigue Fake Smile. Ay, es de que tratará. También es explícita. Wow. Interesante. Muy de antes. Oh. Simplemente me gusta mucho su voz. En serio. Oh, Jesus Christ. Me gusta, me gusta la letra. Y sobre todo, no sé, o sea, como si embona bien, o sea, la letra, la voz de Ariana. No sé, no sé qué decir, amigos, la verdad. Pero Fake Smile va a ser una de mis favoritas. Ahora vamos con Bad Idea. Idea. Siento que será algo más movida, creo, creo. Ok, esa también está muy buena e interesante. Uh. ¿Qué rayos pasa? Ok. Oh. Ahora make-up. Y ahora todas son explícitas. Dios mío, ¿qué pasa aquí, Ariana? Me encantan sus inicios de las canciones. O sea, como que no sabes lo que te espera. No me esperaba esto. Me gusta esta canción porque se siente como un ambiente chido, no lo sé. No sé si me entiendan, pero me gusta. Como que sea muy alegre, tranqui, pero alegre. Todas las canciones ahorita de Ariana son como que para bailar así lentillo, pero así chido. Muy chida, muy chida. Ahora vamos a reaccionar a Ghostin. La verdad no sé si pronuncio bien, amigos. Perdónen for my bad English. My bad pronunciation. Ve, todos sus inicios son diferentes, pero, o sea, chidos, no sé. Suena algo espeluznante. Como la entrada al cielo, o sea... Suena quieto, lindo. Me gusta, me gusta que tiene, o sea, unas muy chidas como para sentirte acá. Y otras así. Esta canción es para bendecir tus oídos, amigos. O sea, ¿quién dice que Ariana no tiene talento? Yo con esta canción me siento más tranquila, amigos. No lo sé. Wow, 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 con todas las canciones de Ariana. Oh, my God. Ahora es In My Head. No entiendo nada, pero wow. Definitivamente estos ritmos son para Ariana Grande. Me encantan. Wow, wow, wow. La voz de Ariana me trae, no sé, felicidad a mi vida, o sea. Ya acabamos con las nuevas canciones y yo no supero, ni siquiera supero todavía Seven Rings, amigos. Seven Rings. Es de mis faps. La canto aunque no tenga dinero, amigos. Bueno, amigos, ya terminamos de reaccionar a todo el álbum de Ariana Grande. Ya no puse más de Thank You Next Seven Rings porque obviamente ya las había escuchado. Y si no han visto mis reacciones, se las dejaré por aquí arribita para que vayan a ver mis reacciones a Ariana Grande. Y sinceramente sí me gustó su álbum. Hay una que otra canción que me gustó mucho más, pero bueno. Hubiera querido que quizás en alguna canción hubiera sacado más su voz, o sea, lo hubiera explotado aún más con notas más y así. Pero de ahí en fuera me gustó su ritmo, su onda, su estilo, su suave. Así que espero leer sus comentarios para saber ustedes qué les gustó y qué no del álbum. Y cuál es su canción favorita hasta ahora. Recuerden que mis redes sociales se las dejo al final del video y abajo en la cajita de la descripción con el link por si quieren seguirme en alguna. Y pues nada, los invito a suscribirse, a compartir y dejar su like. Nos vemos en el próximo video. Los quiero mucho, cuídense. Bye. Chau.